de la ciudad de México. Mix Master, esto, la Interestatal 35, el encuentro con la Interestatal 30 en Fort Worth. Puede ver la cobertura de nieve y que sobre todo la visibilidad ha disminuido drásticamente. Son eso todos los indicios de que este evento, sin lugar a duda, se está haciendo sentir en el norte de Texas. Me mantengo al pendiente de toda la situación y me mantendré monitoreando todo. Y más adelante regresaré con más información de lo que puede esperar para el norte de Texas. ¡Suscríbete al canal!